Va a empezar Adriana Cerletti Con su trabajo que es De gauchos, chinas y fogones Un acercamiento a los topo y criollos Asociados a la milonga campera En los aires de la Pampa de Alberto Williams Adriana Cerletti es doctora en Historia Y teoría de las artes por la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad de Buenos Aires Investigadora doctoral libre en la Escuela de Autoestudios y Sociales de París Licenciada en Artes De Orientación Música de la Universidad de Buenos Aires En Filosofía y Letras Ingresada al Instituto Universitario Nacional de Artes En Piano y Dirección Orquestal Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes El Fondo Metropolitano de Artes y Ciencias La Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura Recibió el Premio Latinoamericano de Musicología Samuel Claro Valdés en 2006 Y la mención honorífica del Premio Iberoamericano Otto Mayer Serra de 2020 Desde 2001 participa de sucesivos proyectos de investigación Radicados en la UBA Publicando en diversas revistas especializadas En Estados Unidos, México, Australia, Chile y Argentina Sus temas de investigación se desarrollan tanto En el área de la etnomusicología Como en este caso la musicología histórica Abordando la configuración del imaginario De Estado Nacional Argentina a partir del Campus de Milongas para Piano de Alberto Williams Y el derrotero de este género Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de las Artes En la Facultad de Filosofía de Isleta de la UBA El Conservatorio de Astor Piazzolla y la EMPA La Escuela de Música Popular de Avellaneda El actor es presidenta de la Asociación Argentina de Musicología Miembro del Executive Board Outreach de LATCAR y ICTM Y miembro fundadora de MIGLA Y directora del proyecto Músicos Sin Fronteras Ella, como uno de los expositores, decidió presentar su... Hacer su presentación en YouTube Así que ya, Cristian, cuando vos quieras Podemos poner la presentación de Adriana Buenas tardes Muchas gracias por acompañar esta presentación Y vamos entonces a compartir pantalla Entonces, nuestro tema Las Milongas para Piano de Alberto Williams Publicadas en 1912, 13 y 16 Las series Opus 63, 64 y 72 De Aires de la Pampa Constan de 10 milongas cada una Conjugan una especie tan cara al compositor Como paradigmática de su época Y se ubican en el marco consagratorio y festivo de los centenarios Jugando en ambos márgenes del ámbito popular La milonga era por entonces El acompañamiento típico de las falladas Pero también el género que había dado impulso al tango criollo Resulta significativo que estas 30 milongas Así como las 5 más tardías del Opus 114b Posean títulos A diferencia de las Huellas y Vidalitas Las otras composiciones nacionalistas De las series homónimas Nos preguntamos entonces ¿Cuál es la función excepcional que podrían cumplir estos 35 títulos? ¿Cuál la necesidad de su anclaje? En trabajos anteriores estudiamos el devenir del género Trazando una suerte de exégesis Desde la primera fuente que la menciona El texto de Ventura Lindt en 1883 Hasta las obras de Williams Pasando por lo que consideramos Fueron sus modelos compositivos Aquellas partituras recopiladas Incuadernadas por el compositor Que formaban parte de su biblioteca personal A partir de ese derrotero Pudimos observar Que la milonga emerge en el texto de Lindt Como un género recientemente incorporado El repertorio criollo Visto con cierto recelo Guardaba en aquel momento Una relación más próxima Al imaginario afro gringo Que al criollista Treinta años más tarde Cuando analizamos el contexto En el cual se hallaba El repertorio recopilado por Williams Advertimos que para aquel entonces La milonga se había convertido En el paradigma de la argentinidad Concluimos Entonces que dos factores Habían resultado decisivos En ese proceso de folclorización La mayor profundidad temporal De la milonga en el acervo criollo Por un lado Pero sobre todo La entrada del género Desplazando a la cifra En el acompañamiento de la payada Tras constatar entonces Que los dos géneros de milonga Reconocidos por Aretz La milonga cantada por un lado Campera o rural Y la milonga bailada o urbana Se correspondían Con la contemporaneidad De las milongas académicas De Williams Nos proponemos ahora Focalizar en la tipología criolla Partiremos Del caso paradigmático Del Opus 64 Número 6 Adiós a la tapera Para identificar Elementos musicales Que se articulen Con el modelo de acompañamiento Con el objeto de reforzar Esa isotopía De la vertiente rural A partir de esta constelación De rasgos musicales Nos proponemos establecer Los nexos que evidencian El montaje de sus músicas Con el imaginario campero Ya ampliamente difundido En la literatura gauchesca Y el circo criollo Comencemos por aproximarnos Al contexto histórico De los centenarios La naturaleza consagratoria Y festiva De la conmemoración Propia de los centenarios Ofrece una oportunidad única Para incentivar mitos De identificación colectiva Es un momento de balance La celebración de la prosperidad Vemos aquí en las fotos La ocasión de festejos Y homenajes En Argentina Pero fundamentalmente Un clímax histórico En el cual se discute La cuestión de la identidad nacional Frente al llamado Aluvión inmigratorio Según Adamski Fue la enorme repercusión popular Que había tenido La figura del gaucho En los folletines La que impulsó El cambio de signo En la élite letrada Así como había sido símbolo De la barbarie En Sarmiento El gaucho se convertía ahora En el prototipo De la argentinidad En lugones Y rojas A través de las fuentes Estudiadas Advertimos que la milonga Traviesa De roteros similares Escucharemos ahora En la versión de Lía Chimalia Espinosa Adiós a la tapera En la versión de Lía Chimalia Espinosa La versión de Lía Chimalia Espinosa ¡Gracias! Desde el aspecto estructural, observamos que la milonga consta, esta milonga, de dos secciones contrastantes. Algo que se aleja, obviamente, del modelo folclórico usualmente monotemático y de forma estrófica. La primera sección tiene un tempo lento, que se corresponde con el carácter bucólico del título, evocando esa milonga rural. La pregnancia de la fórmula dipódica madre, destacada por Vega como prototipo del género, es tan fuerte que instala el topos de la milonga en un perfil arpegiado que recuerda ese punteo de la guitarra, identificado por Pledge también como topos de la guitarra en este caso. Como hemos señalado en trabajos anteriores, esta fórmula de este ostinato que aparece en el recuadro, allí a la izquierda, no me anda el cursor, así que pido disculpas, no lo puedo señalar. Entonces, esa fórmula de ese ostinato decía, no es privativa de lo criollo, es también alma del tango y puede encontrarse a sí mismo en Tempi Alegri. Ante el mismo diseño, este mismo diseño, la diferencia entre la milonga bailada y la rural radica fundamentalmente en la velocidad rápido-lenta, o moderato-lenta, y la articulación, staccato-legato, respectivamente. En este caso, el legato está pronunciado también con ese pedal del piano, o sea, enfatizado el legato. La melodía contiene varios rasgos criollistas, aquí vemos marcados en celestito, comienzos acéfalos anacrúsicos, finales de frases no conclusivos, perfiles ondulantes con leve tendencia al descenso, y el remanido uso de la bordadura inferior, que al ser doble, condensa otra característica relavada por Arendt en el cancionero criollo, el uso, justamente, de las terceras paralelas. El tipo de fraseo periódico, desde la mética, parece también emular el topos octosiládico típico de la poesía gauchesca. En la payada por milonga, se vierte generalmente en las famosas décimas espinelas, estructura poética presente en el icónico comienzo del Martín Fierro. Vemos aquí que el motivo inicial es secuenciado, dilatado, expandido, reiterado. Durante 26 compases, la milonga se hace reconocible en la reiteración de estos rasgos criollos, sin mayores complejizaciones armónicas, con un pedal en la voz intermedia, a veces de quinto, a veces de primero, que también es propio del folclore criollo. En el compás 14 y en el 28, vemos ahí una tercera de picardía bastante frecuente en el estilo y en otros géneros pompeanos, primera y segunda hoja respectivamente. En la codeta de la primera sección, pero también en la coda del final de la segunda, los materiales académicos se hacen más presentes, en los aspectos formales y en los prefectos armónicos. Con una modulación al paralelo mayor, el tempo rápido de la segunda sección contrasta llamativamente con la primera. Cambia también el perfil del acompañamiento, que subdivide su pie en tres semicorcheas, a la manera un poco de la transcripción 1 de Lynch, que vemos allá arriba citada. Si bien se vuelven a utilizar esas bordaduras dobles en la melodía, esta se vuelve mucho más percusiva, se torna mucho más percusiva que cantabile. Tal pareciera que la tapera hubiera quedado muy atrás, si el comienzo fue nostálgico y vinculado al tropo disfórico dominante de la desaparición del gaucho, la segunda sección parece querer distanciarse de ese recuerdo. Rastremos ahora estos elementos criollos en el resto del corpus. El uso de las terceras paralelas, típicas de nuestro folclore, fue muy utilizado en las milongas, en Williams, como podemos observar aquí en pantalla. Está mercado en colorado y en celeste. Aparece en las secciones hacia la izquierda, en las secciones principales, en los comienzos, como también a veces en pasajes escalísticos, en secciones centrales breves o en el final. Vega menciona este uso como típico del cancionero ternario colonial. Pero Ares es aún más taxativa. Menciona que caracteriza en forma principalísima a todo nuestro cancionero. Lo ejemplifica en chacareras, vidalas, gatos, cuecas, resbalosas, etc. En tiempos más recientes, Coan restringe su uso a los estilos camperos o bonaerenses. Pero es Díaz quien nos brinda una explicación que apunta precisamente al universo de sentido al que parecería remitir este topos. El cine argentino, en Joven, rica y estanciera, ofrece un ejemplo diegético en la chacarera Doña Rosita. Aquí dejo el link para poderlo escuchar con más tiempo. Aparece cantado por un dúo de muchachas, acompañadas por guitarras, y en el marco de un baile de conjunto. Este, como otros ejemplos, como el de abajo, de las hermanas Ebrahim, o muchos otros ejemplos más recientes, muestran la persistencia del topos vehiculizada en el poder legitimador de la industria cinematográfica, que sella y rubrica la presencia de este uso performático en nuestro folclore. En muchas ocasiones, los adornos parecerían tener una función estructural. El caso de la bordadura inferior es relevado por Arendt como un giro criollo habitual. En Williams lo observamos tanto en sus grafías breves, como en el ejemplo de la derecha, aparecen como adornos, precisamente, como dentro de la línea melódica integral, como podemos advirtirlo en los ejemplos de la izquierda, formando parte de la línea melódica. Garmendia también lo menciona, como bordaduras dobles por terceras en su tesis, con o sin cromatismos. Si bien pueden señalarse otras características tendientes a subrayar el criollismo, sería oportuno detenerse en la que asocia estas milongas instrumentales al cantar payadoresco. Precisamente en la estructura del fraseo puede rastrearse, decíamos, una periodicidad que si no remeda, al menos es semejante al decir octosilábico propio de las milongas cantadas. Diversos autores, como Vega, Moreno, Chavo, Llena, refieren al pensamiento octosilábico propio de la payada por milonga, vertida ya sea en sextinas como en la décima espinela que mencionábamos. Esta asociación se condice también con ese célebre dictum de Williams. Wilkes menciona específicamente una milonga concebida para ser cantada por sextillas octosilábicas, y la vincula explícitamente, como vemos en la cita, con las estrofas de José Hernández. Toma como ejemplo las tres respuestas de Martín Fierro al Moreno en la payada de la pulpería para mostrar el calce de esta tipología de milonga. El pensamiento octosilábico en realidad era ya el soporte verbal por excelencia de la literatura gauchesca. Remite al universo de la oralidad de la propia payada y podría constituirse en un topos en la medida en que encarna a través de la forma un contenido. Recordemos que la gauchesca representa la huella del movimiento especular literatura-sonido cuando imita el decir del gaucho. En este caso, el índice daría la vuelta inversa. La literatura es mentada a través del sonido, puntualmente a través de un tipo de fraseo asociado al topos del acompañamiento, al de la guitarra, al de las terceras paralelas, y a múltiples rasgos criollos que encuentran su universo de sentido en los títulos de las milongas de fuerte u omnipresente referenciamiento rural, como vemos aquí, agrupados en temáticas los 35 títulos. De alguna manera, este remitir a la oralidad funciona como la propia gauchesca, donde la cita escrita reenvía la fórmula oral, ese aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela. Las milongas operan, entonces, como el universo de los refranes en el Martín Fierro, el decir lo ya dicho, un código común que busca la complicidad con el oyente. Su mecanismo ofrece las garantías retóricas de su eficacia, la veracidad folclórica. Así, el discurso citado o el propio refrán como el de la milonga Pus 72 nº 4, hoy no se fía pero mañana sí, no es de alguien, sino de todos y de nadie. Pero la verosimilitud de esa veracidad folclórica no es el único beneficio de esta operación. Las dedicatorias a Lugones, de la milonga Martín Fierro en La Pulpería, o a Rafael Obligado en Santos Vega bajo el Sauce Llorón, o a Rojas, transparentan la red sobre la cual se produce el montaje sobre la literatura gauchesca en tanto mecanismo de legitimación. Por estos años, Lugones ofrecía las conferencias que llevarán a la publicación del payador en donde entroniza al Martín Fierro como epopeya nacional y Rojas instalaba a la gauchesca como un capítulo de la historia de la literatura argentina. Las colecciones de milongas para piano de Alberto Williams contribuyen taxativamente a esta legitimación. El análisis de esta milonga, entonces, ha explorado, por un lado, la sinergia producida por la Asociación de Diversos Topoi y o Rasgos Criollos Sinergia, que converge en la reafirmación de la milonga campera como paradigma de argentinidad. Pero sus secciones contrastantes muestran también, a diferencia de otros géneros folclóricos pampeanos, la amplia gama que condensa la milonga en tanto poder evocativo. Mientras la primera sección apela al tono del lamento propuesto por Lutner, la segunda podría vincularse al tono del desafío. El primero, en consonancia con los otros estilos pampeanos, insinúa la nostalgia, la soledad, el tiempo largo de la llanura, acaso el abandono del rancho de un Martín Fierro arriado a través de la leva para luchar en la frontera contra el indio, de ahí la tampera y ese adiós. El segundo se presenta con un tono ufónico que redirecciona una visión asertiva hacia el progreso, quizás la vuelta del Martín Fierro, el carácter festivo del centenario, la opulencia de un país en crecimiento que busca su consagración. El grado de apertura de la milonga permite que este contraste se realice en los límites del propio imaginario folclórico, sin necesidad de cruzarse hacia el modelo de la milonga bailada, aunque las intersecciones con ese otro modelo estén presentes en esta y tanto más en otras milongas de las series. Para responder a las preguntas del comienzo, vale la pena detenerse en el texto de Meyer, quien considera que el uso de la música programática durante el romanticismo europeo atendía a las necesidades del creciente público de clase media. Puntualmente la autora hace mención a la alianza funcional de la música con la literatura como una manera de acercarse a ese público nuevo. Si trasladamos la problemática a nuestro contexto, en el que la generación del 80 busca incorporar a grandes masas inmigratorias, desde la alfabetización, pero también desde la argentinización, comprendemos la necesidad del uso de los títulos en las series aires de la Pampa, así como de los topoi que refieren a las músicas que circulaban en los ámbitos populares de los centros tradicionalistas, el circo criollo y los ainetes. Como destacan diversos autores, Vega entre otros, la milonga estaba muy presente en dichos ámbitos y si bien la payada y las danzas criollas tenían un destacadísimo protagonismo, la milonga bailada no cedía en popularidad. Sin embargo, para cumplir con los preceptos de la élite nacionalista, los títulos de las milongas tienden aquí la función específica de desambiguar ambos imaginarios inherentes al dualismo de la propia milonga, para orientar la escucha hacia el ámbito rural pampeano hegemónico, silenciando la asociación con la milonga urbana. Las operaciones nacionalistas mitificadoras, sin embargo, no se realizan sobre la figura del gaucho en sí mismo, un ser social que parecía en extinción o no encajaba del todo en los ideales civilmente disciplinados, como demuestra Damoski, sino sobre la propia gauchesca, como refiere Julio Schwarzman. En síntesis, las milongas para piano de Williams se articulan en un poderoso entramado circular en el que literatura, música y artes performáticas se cruzan y potencian mutuamente, proyectando un imaginario nacionalista que refuerza la hegemonía de la región pampeana, superando el tono disfórico en tanto vehículo y agente del espíritu consagratorio del centenario. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana. Muy buena la exposición. Como comentábamos recién, abrimos la ronda de preguntas. En realidad somos como 70 personas, no sé si los voy a todos, pueden anotarse acá por el chat o levantarnos la mano para hacer preguntas. Mientras van tomando coraje, arranco yo, me quedé con esto que cerraste, la idea de la circularidad, de cómo se realimenta música, literatura, performance, y en qué medida, en ese círculo, en esa rueda que se realimenta, si ya estuviste trabajando los otros aspectos en los que me parece que Williams también se ocupó de armar trama, que es la institucionalidad, la formación, la pedagogía, la edición de las partituras, en este caso puntualmente de las binombras. Sí, gracias Martín. Bueno, el final en realidad es el comienzo de otra ponencia, ¿no? Porque da esa circulación y esa recepción para todo un desarrollo mucho más extenso. Yo lo empecé a pensar inicialmente a partir de lo que decía Prieto en el discurso triollista, cuando él vinculaba el fenómeno de la literatura dentro de los folletines específicamente. Después estará la operación que hace la gauchesca como elite, como fenómeno literario, despegando desde esos folletines a las performance y al teatro. Él no mencionaba la música. Estamos hablando del discurso criollista del 80 y pico, ¿no? Es decir, muy lejos de los textos de mediación, tal vez, que pensaríamos hoy. En ese momento yo pensé, bueno, la música es evidente que formaba parte de esas performance y una parte muy importante. Y de hecho, Adamowski, en el Gaucho Indómito, el Gaucho Indómito le hacemos propaganda de Siquiel, menciona el uso de la música, y también otros autores, cuando hablan de Gauchesca, menciona el uso de la música para darle realismo a las pantomimas, ya desde ese lugar, la cuestión de la mediación. Entonces, esta cuestión de la circularidad era evidente que se producía más allá de las milongas de Williams. Se producía dentro de lo popular. Yo acá un poco me detengo en este recorte, pero sí, como vos decís, habría que pensar ya desde el punto de vista de lo académico, y de esa operación de legitimación, cómo estaría operando el Conservatorio Williams y los mecanismos de legitimación propios de las instituciones. No solo del conservatorio, aunque en el conservatorio es muy evidente, por ejemplo, la milonga del payador figura mucho en los concursos, como una obra pedida. Y en la quena, etcétera, como en la editorial, en las revistas, es decir, son múltiples, y creo que Williams era un maestro tanto del oído hacia lo popular, del prestar atención hacia eso. De hecho, él escribe una suite en donde uno de los números es el payaso criollo, la suite payasos. Es decir, estaba muy presente el circo. El circo atravesaba todos los sectores sociales. No era solamente desde el lugar de lo popular. Y estaba muy atento a todo ello. También estaba muy atento al tango. Al tango en donde tiene ocho volúmenes de antologías de tango que están en la biblioteca del Instituto Nacional de Musicología y que también están siendo modelos. Yo ahí mencioné los de Aires Criollo, simplemente dos volúmenes, donde yo analicé más pormenorizadamente la milonga. Pero también esa mediación está presente, aunque él solo menciona el tango explícitamente en una entrevista, por lo menos lo que yo recogí, del 30 de agosto del 30, en la revista Caras, que le hace Dissauza Reilly, y él ahí defiende el tango. Pero estamos hablando de un momento muy posterior a la composición de estas milongas. Acá lo reutiliza, pero no lo nombra. Solo en la primera hace referencia a la milonga bailada. Bueno, me extendí un poquito para contestarte, creo. No sé si contesté la pregunta, en realidad. No, pero sí, está bien. Bueno, ¿quién más quiere hacer preguntas? Cristian Guerra Rojas ha levantado la mano, así que lo veo, funciona esto. Sí. Nuevamente, mis saludos a todos y a todas las colegas presentes. Ante todo, también quiero saludar a Martín, Martín Liud, que me alegra de verlo bien repuesto, sobre todo porque yo también, como sobreviviente del COVID-19, sé lo que es pasar por eso. Así que me alegro mucho verte, Martín, y que estés bien ahí compartiendo ahora con esta función. Gracias. Bueno, y para Adriana. Bueno, todos aquí saben, especialmente quienes se dedican, sobre todo, al estudio y al análisis de la música y del arte más contemporáneo. Bueno, el mismo caso de Martín y otros más que están aquí, este concepto de narrativa transmedia, para referirse a estos relatos, estas historias que se construyen aprovechando distintos medios que se complementan, como puede ser la música, puede ser las artes visuales, pero sobre todo medios telemáticos o medios electrónicos. Pero quizás, si se quiere, un poco forzando un poco el concepto de lo transmedial, pero sobre todo esto que se acaba de conversar, esto de un proyecto de una élite que busca afianzar una imagen, construir una imagen, en este caso de Argentina, algo similar a lo que seguramente ocurrió en otros países de Latinoamérica y mucho más. ¿Podría hablarse de un proyecto transmedial, en este caso llevado a cabo por la élite nacionalista y que aprovechó la música, aprovechó la literatura, aprovechó el teatro, etcétera? Esa es mi consulta y felicitaciones. Gracias, Cristian. Sí, yo creo que sí, sin estar muy interiorizada en todas las implicancias que se refiere a esto que vos mencionás como transmedial, yo digo que sí, estaban muy en consonancia. De hecho, estos títulos dejan entrever muy claramente ese pasaje hacia la literatura gauchesca, por ejemplo. Y a su vez, El payador de Lugones, o también, incluso, La guerra gaucha, que menciona el paisaje como un signo identitario, está muy presente. Todas las dedicatorias de estas 30 milongas dejan entrever también la red en la cual se encontraba Williams. Yo ahí mencioné simplemente dos casos muy notorios, porque justamente uno es Lugones, cuando se refiere a la milonga que se denomina Martín Fierro en la pulpería, es decir, no se la dedica José Hernández, se la dedica a Lugones, a Lugones que estaba dando las conferencias del payador. Entonces, esto me parece muy significativo hablando de estas mediaciones, porque Lugones es quien habla del payador como el lugar en donde se entroniza esta nueva imagen del gaucho, un gaucho recortado, no el gaucho del Juan Moreira, que era mucho más popular. Ninguna de estas milongas se denomina Juan Moreira. Sí Martín Fierro y sí Santos Vega, ambos payadores, ¿no? Por esta cuestión que yo hablaba de lo especular, ¿no? De la gauchesca que simula el cantar de la payada, ¿no? Entonces, por un lado, este Lugones del payador, no el José Hernández original, y el Rafael obligado de Santos Vega a Jolzauce Llorón, no el Santos Vega de Azcazubi, ¿no? Que era anterior, o sea, son argumentos que venían circulando antes, pero él hace un recorte dentro de eso, ¿no? Y dentro de eso, el recorte de ese gaucho que me parece pertenece a la segunda etapa de lo que Ángel Rama denomina esas etapas de la gauchesca, al uso literario, ¿no? Ángel Rama habla de una primera etapa de la gauchesca con fines políticos, los cielitos de Azcazubi, por ejemplo, la segunda etapa de un uso literario, que sería el Azcazubi del Santos Vega, pero que está hablando de otro momento del país, ¿no? En consonancia quizás con lo que vos estás pensando, la consolidación del Estado Nacional, es un momento histórico diferente, y por lo tanto, ese payador que es un paisano sosegado, ¿no? No es, por eso hablaba yo de la vuelta del Martín Fierro, no el de la ida, no es el rebelde que se va hacia la frontera con el indio, ¿no? Por eso también en las reflexiones finales, un poco como lo citaba, ¿no? Ángel Rama, los gauchipolíticos rioplatenses, es el título de ese ensayo ya clásico de Ángel Rama sobre la gauchesca. y bueno, yo creo que las mediaciones y que este proceso estaba a pleno, muy pensado, muy consciente, muy articulado en la época. Hay una tercera etapa de la gauchesca, el de la crítica social, que menciona Ángel Rama, yo creo que justamente es la que elude deliberadamente, ¿no? Williams, porque está pensando en un gaucho del status quo, ¿no? En ese sentido, un gaucho que ya no es el de los folletines, que es este otro, ¿no? El de Lugones y Rojas. Bueno, Adriana, muchas gracias. Ya podemos pasar a la segunda etapa. Ahí hablo con Cristian Villafañe, que somos los que estamos acá en la parte técnica también, vamos a pasar ahora a la exposición de Héctor Jiménez, si querés ya tenerla ahí en punta. Héctor va a presentar el trabajo titulado El piano, un modo de representación del acordeón en las canciones del litoral de Carlos Guastavino. Héctor Jiménez es especialista en musicología por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, licenciado en teoría y crítica de la música por el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Dedicado a la gestión cultural, organiza y ofrece conciertos regularmente a través de la organización Formosus, que fundó en 2007, actualmente está cursando la maestría de musicología en la UNA, integra el proyecto Trayectores Artísticas y Académicas en torno al Conservatorio Nacional de Música que dirige Silvina Mancilla y codirigido por Silvina Martín. Es además creador y conductor del programa Pensar la Música en el Radio Nacional Formosa desde 2016, miembro de la Asociación de Musicología y la IMS. Vamos a, también Héctor nos envió su video previamente grabado, así que lo vamos a compartir. Recuerden entonces que después tenemos unos 10 minutos para preguntas. Buenas tardes. Agradezco a la Comisión Organizadora y al Comité de Lectura por permitirme leer esta ponencia. la obra musical de Carlos Guastavino particularmente las composiciones que responderían a cierto estilo del litoral argentino constituyen el centro de mi acción investigativa actual dentro de mis estudios de maestría en musicología en la Universidad Nacional de las Artes. Infiero que Guastavino presenta obras que por sus características compositivas estarían conectadas en mayor o menor medida con la música del litoral argentino. Dentro de esas características considero que la rítmica del Chamamé se presenta en varias de sus obras principalmente aquellas destinadas para canto y piano. Algunas de ellas fueron subtituladas por el mismo compositor con la nominación Canción del Litoral. Escuchemos un pequeño fragmento de una de las Canciones del Litoral. La Sorosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me hour then, no, 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 no. pero florado del ritmo vos que estabas estrenando de locura del río no poden ya travesar ese río que se parará de tu capricho es solucionada que no me deja besar de tu capricho es solucionada que no me deja besar son siempre los que se encuentran no te sacamos, amo, amo, amarte me gusta porque te quiero vos sabes si me quedes me gusta porque te quiero vos sabes si me quedes La canción de la guitarra De la música chamamésera del litoral argentino Planteo la hipótesis de que el modo de acompañamiento del chamamé Realizado por el acordeón Se encuentra en cierto modo evocado en la propuesta pianística De las canciones del litoral ofrecida por Guastavino Atendiendo a la característica fundamental del mencionado ritmo Basado en la biorritmia 6 octavos y 3 cuartos Advierto también que ciertos rasgos articulatorios En la ejecución que realizan los acordeonistas Se encuentran presentes en las indicaciones articulatorias Que el compositor santafesino plasmó en la partitura Él esquematizó algo que se evidencia también En los movimientos rítmicos realizados por acordeonistas En el momento del acompañamiento Y que he comprobado mediante la observación directa Atendiendo particularmente a la mano izquierda del ejecutante Con el presente trabajo intento conocer la pertenencia estilística De obras en relación con la música folclórica del litoral También este abordaje ayuda a consolidar mi afirmación Sobre la existencia de cierto estilo compositivo del litoral argentino En la obra musical de Carlos Guastavino Durante la acción investigativa constaté Que los acordeones presentan modificaciones En la botonera de la mano derecha Estas particularidades se presentan como únicas En la región litoral del país Será un tema en futuras investigaciones Estudiar las particulares modificaciones Que sufren los acordeones en la región del litoral argentino Para esta ponencia Me auxilian Los trabajos investigativos de Silvina Mancilla Con relación a la figura de Carlos Guastavino Sobre todo aquellos trabajos que están vinculados A la canción de raíz folclórica También cuento con la asistencia de los aportes Realizados por Rubén Pérez Bugalo Relacionados al chamamé El sistema de clasificación para instrumentos musicales De Horbostel, Zag y los escritos de Carlos Vega Relacionados a la música del litoral y sus instrumentos Constituyen otro sólido fundamento de consulta Dos libros específicos Relativamente recientes Uno de ellos relacionado a la ciudad de Mercedes Corrientes y sus acordeonistas Y el otro enfocado en la figura de Roque Librado González Libros editados por Ediciones Moglia Me ofrecen un panorama significativo Para enmarcar este trabajo de investigación La visita al taller de Rodolfo Miño En la ciudad de Mercedes Provincia de Corrientes A fines de enero del 2020 Me proporcionó importante información Los datos ofrecidos por Miño Encaminaron decididamente El desarrollo de este trabajo investigativo Por último, el contacto directo con Tres ejecutantes del acordeón de la misma ciudad Ruperto Ayala, Rogelio Miño y Hugo Gómez Me permitió analizar, para su posterior desglose El conjunto de movimientos rítmicos sincrónicos Involucrados en el acompañamiento del chamamé También se ha tenido en cuenta El aporte que me brindaron A través de conversaciones telefónicas Los acordonistas César Florentín De la ciudad de Corrientes Y el luthier Diego Spicher De la ciudad de Vera Provincia de Santa Fe Y por último A partir de mi propia acción investigativa Y de mi propia acción musical Sobre el acordeón Extraje significativas conclusiones Carlos Guastavino Compuso un conjunto de obras conectadas Con el folclore musical argentino Siendo sus canciones de raíz folclórica Las más representativas de tal unión Sin olvidar composiciones instrumentales Como el bailecito Todo esto ha sido ampliamente documentado Por Silvina Mancilla En su libro dedicado a la obra del compositor Posteriormente en 2012 Mancilla advirtió que existen ciertas obras Que estarían relacionadas con el litoral argentino Otros investigadores Como Jonathan Kahl Y Marcela González También habían dado cuenta De dicha situación con anterioridad Por tal motivo Consideré pertinente Emprender una indagación Acerca de esta particularidad compositiva En la obra musical de Guastavino En esta oportunidad Las canciones del litoral Se ubican en el centro Haciendo foco en la parte De acompañamiento del piano Existe un conjunto De diez canciones Que responderían A cierto estilo del litoral De dicho conjunto Cinco poseen el subtítulo De canción del litoral El detalle Es el que vemos En la tabla En un trabajo anterior Realicé el análisis Del acompañamiento rítmico Del piano En la canción De Noches de Santa Fe Indagué sobre la posible relación De dicho acompañamiento Con los rasguidos Que la guitarra realiza En el momento Del acompañamiento del chamalé En esta oportunidad Examinar los acompañamientos De alguna de estas canciones Me ayudaría a vislumbrar Si existe o no Una vinculación Con la acción acompañante Del acordeón En la música del chamalé Los escritos Acerca del chamalé Comparados Con los estudios Dedicados a otros ritmos Son considerablemente escasos En una comunicación Que Marta Flores Realizó sobre el mismo Deja entrever Por medio del escrito realizado Que el estudio Sobre esta especie Del litoral argentino Es una tarea investigativa Con dificultades particulares Un trabajo más específico En relación con el tema De esta investigación Fue presentado Por Pablo González En el año 1993 El autor expresó Que existe una faltante Sobre las investigaciones No solo del chamalé Sino también en relación Con el acordeón Por ende Buscaba con su aporte Cito Cubrir una falta evidente En este tema Tan actual Como el acordeón Fin de cita También expresó Que profundizar Sobre el conocimiento Del chamamé Era uno de sus objetivos De investigación Durante la visita A Mercedes Pude estar en contacto Con los cuatro Acordonistas Ya mencionados Considerados representativos De la localidad A cada uno de ellos Le solicité interpretar Un pequeño fragmento De algún chamamé Que gustaran Posterior a eso Invité a que pudieran Concentrarse En la mano izquierda Para solamente Realizar el acompañamiento Del chamamé Antes interpretado Una vez terminada Esta acción Requerí que incorporaran La mano derecha A la ejecución E interactuaran Con el acompañamiento Que realizaron Con la mano izquierda Todo el procedimiento Lo registré en video A través de un teléfono Samsung A7-2017 Una vez Obtenido Los videos Procedí a reproducirlos Lentamente Y de esa manera Pude advertir Con claridad Los movimientos Que se ejercen Sobre los botones Con las puntas De los dedos Focalizándome Solamente En la ejecución De la mano izquierda Quisiera destacar Que la inquietud De observar Cómo se realiza El acompañamiento Del chamamé En el acordeón Fue motivada Y sugerida Por el profesor Y etnomusicólogo Héctor Moyena Quisiera que veamos Un pequeño fragmento De la ejecución En el acordeón Del análisis Anteriormente realizado Se desprenden Dos esquemas Rítmicos En relación Con el modo De acompañamiento Del chamamé Que los cuatro Acordeonistas Revisaron Se observa La alternancia Entre bajos Y acordes Durante el acompañamiento De las canciones Del litoral De Carlos Bastavino Seleccioné Cuatro de ellas La siempre viva Los desencuentros Noche de Santa Fe Y Romance De la delfina Todas ellas Con el subtítulo De canción Del litoral En las canciones Se evidencia Un esquema De acompañamiento Propuesto Por el piano Estos acompañamientos Presentan Desde una densidad Rítmica menor A una densidad Rítmica mayor Pero todos ellos Con funcionalidad De acompañamiento Claramente organizados En la birritmia C octavos Y tres cuartos Los agrupamientos Rítmicos Se pueden organizar Desde una estructura Básica Y casi simplista A una de mayor Densidad Rítmica El ordenamiento Propuesto Sería el que Estamos viendo En pantalla En dichos Ejemplos Existe un predominio Monorrítmico Es decir Un motivo Rítmico Que se origina Y que origina Mejor dicho Todo el tejido Rítmico De la obra O bien De un fragmento Importante De la composición Por lo tanto Se mantiene Un patrón Constante De acentuación La constante Rítmica Se encuentra Entre el seis octavos Y el tres cuartos Siendo la organización De tres tiempos Binarios La más constante Y recurrente Entre las cuatro Composiciones Se podría expresar Desde otro punto De vista Que las obras Seleccionadas Poseen una textura Isorítmica Ya que Se percibe La recurrencia O repetición Íntegra De fragmentos Rítmicos Iguales Que abarcan Grandes Momentos De la obra Convirtiéndose En isoperíodos Teniendo en cuenta La descripción Gráfica De los modos De acompañamiento Del chamamé A través del acordeón Y los tipos De acompañamiento Presentados por Guastavino En sus canciones Del litoral A través del piano Puedo evidenciar Ciertas similitudes En la organización De los elementos Rítmicos Como así también Posibles Vinculaciones De las articulaciones Realizadas Por los acordeonistas Con la propuesta Presentada Por Guastavino En la partitura De la parte Del piano El basamento Isorítmico Del bajo En tres tiempos Se puede advertir Con claridad En ambos tipos De acompañamiento En cuanto a los acordes En la región aguda Del acompañamiento El contratiempo De inicio Del compás Es claramente Identificado En la mayoría De los acompañamientos Propuestos Por el piano Que coinciden Con el acorde Realizado Por el acordeón En cuanto A los elementos Articulatorios Se puede advertir En el acordeón Que el bajo Del tiempo Fuerte Del compás Con el primer acorde Se perciben ligados El segundo tiempo Del bajo En estacato Y la acentuación Dinámica En coincidencia Con el tercer Tiempo del bajo Y el último acorde Todo esto En gran coincidencia Con la propuesta Del piano Es preciso Continuar Indagando En la representación Del acordeón En las llamadas Canciones Del litoral De Carlos Guastadino Por medio De un detallado Proceso analítico Se requiere avanzar En la obtención De una mayor Muestra De ejemplos Musicales En el acordeón Con el objeto De establecer En qué medida Los patrones Rítmicos Se conectan O no Con la propuesta Rítmica Ofrecida Por Guastadino Puedo aventurarme A expresar Afirmativamente Al nivel Del recorrido Investigativo En que me encuentro La existencia De cierto estilo Del litoral En la obra Musical Del compositor Santafecino Estilo que No solo Está conectado Con el folclore Del litoral Argentino Sino también Con todo Su escenario Emotivo Paisajístico Muchas gracias Muy bien Felicitaciones Héctor Muchas gracias Abrimos entonces 10 minutos De preguntas Alguien había levantado La mano Ahora lo bajó No me acuerdo Quién fue Si se arrepintió O fue sin querer Recuerden Arnotarse por el chat O levantando la mano Para que las vea Había sido yo Martín Pero fue sin querer Tocando el celu Ok Ok Entonces Mientras tanto Arranco yo Sumamente interesante Tengo una pregunta Ya para hilar fino Nomás Porque está muy claro Lo que mostraste En este proceso Vos hablaste De vocación De la acordeón En el piano Y me pregunto Si esa es la palabra O qué pasa Si no hay una transcripción O adaptación Porque claramente Se nota En esto Que vos mostrás Que la referencia Es esa Y que es Y que lo que está Haciendo en un punto Es construyendo Como ha pasado Con otros géneros populares Algo que para un oyente Que conoce Que conoce el repertorio Lo puede pescar rápidamente ¿Por qué usaste El término de vocación? No sé si lo has pensado No, no, no En cierto sentido Usé el término de vocación Por una cuestión De mesura Digamos En cierto sentido ¿No? Para no Para poner cierto grado De De precaución De prudencia Pero como vos decís Martín Está para mí también Si me pongo A A pensar también Ya profundamente Que lo estoy haciendo En este sentido Creo que hay una transcripción Hay Como una Un pasaje De cómo Acompaña el acordeón Y llevarlo A la posibilidad pianística Si bien vemos Que usa un registro Muy acotado Del piano Guastavino No usa la extensión Total del piano En los acompañamientos De estas canciones Del litoral Se maneja prácticamente En el registro central Y con una o dos octavas Más hacia cada Lado de De las octavas Y creo que hay Como una cierta Estilización También Y por supuesto Un agregado Armónico De la inventiva De Guastavino En el acompañamiento ¿No? Pero uso la palabra De vocación Como cierta Precaución Digamos Que Para seguir Meditándolo No Y para seguir Teniéndolo En una cuestión De análisis Y de reflexión Continua Porque Bueno Creo que es Lo más prudente Está bien Muchas gracias Ahí levantó la mano Lucas Lakowski ¿Cómo le va Héctor? Muchas gracias Por la presentación Y gracias Por hablar De chamamé Habla de vocación Habla muy bien Habla de De tratar De escribir ¿No? Y conociendo Un poco El acordeón Sobre todo La verdulera El diatónico El verlerer Que es Para un lado Una cosa Para adentro Otra También hay una limitación En los que ejecutan Ese acordeón Que es el mismo instrumento ¿No? Pero ¿Usted cree que trataron De imitar también La sensación Que produce? Porque los graves De los instrumentos De lengüeta El bandoneón El acordeón La armónica Tienen un ataque Distinto Cuesta sentirlo Por ejemplo Grabado El bajo De un acordeón ¿No? ¿Cree usted Que trataron De imitar también Esa sensación En las obras De Gustavino O directamente Aprovecharon Ese ataque Percusivo Del piano Esas posibilidades Que tiene el piano Que son totalmente Distintas Aunque es que la nota Sea la misma ¿No? Son otras cosas ¿Cómo piensa usted Que juega eso En esas obras En particular? Sí Antes de responderte Lucas Gracias por la pregunta Quiero agradecer Primeramente a Dios Que me permitió Estar acá En esta posibilidad De compartir con usted Y a la Comisión Organizadora Y de lectura Por compartir Esta ponencia Y quería hacer Una salvedad De que uno De los acordeonistas Coloqué mal el nombre Por una imprudencia mía Es Ruperto Alegre Uno de los acordeonistas Quería hacer Esa salvedad Que me olvidé De hacerla Lucas Yo creo Como bien decís A veces los bajos De los acordeones Y sobre todo De estos pequeños Acordeones No tienen Tanto ataque Pero creo que Está más pensado Pienso Desde mi punto de vista Ser atacado Desde el piano O sea Guastavino lo pensó Al bajo Atacarlo Porque está muy marcado El tiempo fuerte Y sobre todo No sé si viste En las partituras Está sobre todo Mantenido El sonido Está indicado Que debe ser atacado Tenido Y seguir Con la marcación De tres O sea que Marcan muy bien El tiempo fuerte Y la oposición De acento En la mano derecha Del pianista Continuamente Es la característica En la mayoría De los compases De las canciones Del litoral Encontramos Que ataca El tiempo fuerte Y automáticamente El contratiempo En la mano derecha Como lo vimos En el acordeón No creo que quiera Imitar al acordeón En sí Sino el modo De acompañamiento Porque vemos Que son instrumentos De timbres diferentes De fuentes diferentes De generación De sonido Y pienso Que él Lo que quiso Representar Es cómo Acompañaba El acordeón Y bueno Con mi trabajo Anterior También Que investigué Sobre la guitarra Están muy complementados No olvidemos Que el chamamé Tiene como instrumento De base Para los bajos El contrabajo Que creo que ahí está Representado Ese tiempo Bastante marcado Y un Un Contrabajo Pichicato A la Húngara Sobre todo ¿No? Que Marca fuertemente Los tres tiempos ¿No es cierto? Entonces creo Que la configuración Final Del acompañamiento De las canciones Del litoral De Guastavino Está presente En la conjunción De guitarra Acordeón Contrabajos Digamos El chamamé El ritmo básico Del chamamé En su En su versión Más Primaria Por decirlo así ¿No? En su versión Más primaria Porque sabemos Que el chamamé Evoluciona ¿No? Si hoy Escuchamos chamamé Contemporáneos Bueno Vamos a tener Ciertas cuestiones Pero estoy hablando Justamente Por la verdulera Que dijiste Que se considera El instrumento Que da origen Al chamamé Y con su sistema Diatónico Que abriendo Y cerrando Abriendo es una nota Y cerrando En el mismo botón Es otra nota Bueno También ahí encontré Cuestiones muy Muy particulares Que hay que seguir Indagando Pero creo Pero creo que El acompañamiento Final Del piano De Guastavino Es una conjunción De la rítmica General Del chamamé Pero están Presentes Elementos Fuertemente Del acordeón ¿No? Y de la guitarra También Gracias Muy bien Gracias Si no tenemos Ninguna mano Más levantada Pasamos a Las siguientes Dos ponencias Que me parece Importante Que tengan en mente Que se pueden Pensar como un bloque Porque las dos Hablan de Juan José Castro En el primer caso De Juan José Castro Como compositor De música para cine Y en el segundo Como director De orquesta La próxima exposición Es de Rosa Chalco Se llama La música De Juan José Castro Para la película Bodas de sangre De 1938 Rosa Chalco Es profesora de artes En música En la sala de la UNA Y magíster en diseño En la Universidad de Palermo Es doctoranda De la Facultad De Ciencias Oceales De la UBA Y becario UBASIT Es docente De historia En la Facultad De arquitectura Y urbanismo De la UBA Ha dictado Seminarios De posgrados En Argentina Brasil Y España Y presentó Ponencias Y publicaciones Como resultado De su investigación Sobre el sonido Y la música En el audiovisual En el caso de Rosa También tenemos Una presentación Que ya hizo previamente A través de YouTube Así que ahí Lo vamos a A compartir Y luego Hacemos las preguntas En noviembre de 1938 Se estrena en Buenos Aires Es la película Podas de Sangre Dirigida por Edmundo Guibur Sobre la obra teatral Homónima De Federico García Lorca Protagonizada Por Margarita Girgu Con música compuesta Y dirigida Por Juan José Castro El film Es un caso único Y una excepción Para la época Es la única cinta Que dirige Guibur La única película sonora En la que actúa Girgu La única producción De la compañía industrial Filmadora argentina Cifa Creada ad hoc Y la primera De las dos películas Que musicaliza Castro Lo que intentaré explicar aquí Es que la existencia De esta rara avis Del cine argentino Se gesta En un entramado Conectado de artistas Afines al republicanismo Tanto españoles Como argentinos Convocados Bajo la idea De Margarita Girgu Y motivados Por la evocación Trágica De la figura De Federico García Lorca Fusilado A manos del bando Falangista Durante la guerra civil española Dos años antes La obra trata Sobre el amor Y la muerte Que son temas Constantes En la poética De Lorca Me permite inferir Que el germen De esta película También Encuentra su inspiración En el amor Y en la muerte Del propio Federico El amor Se genera En su visita A Buenos Aires Tanto por el éxito Que tienen sus obras Como por los lazos Y habilidades Que se crean Entre el poeta Granadino Y los círculos De escritores Músicos Y artistas Porteños Su muerte A manos del fascismo A poco de su regreso a España Y en los albores De la guerra civil Abre una herida En la comunidad musical argentina Que motivó La creación de obras Sobre sus textos Ya sea a causa De su inspiradora poética Ya sea a modo De homenaje Por su trágico destino Como lo señala Guillermo Delmas Luego de su muerte Se desata Un apasionamiento Por su figura Y su obra García Lorca Llega a Buenos Aires A fines de 1933 En lo que sus biógrafos Denominaron El viaje del triunfo Inmediatamente Es recibido Por los círculos Poéticos E intelectuales Porteños Con Victoria Ocampo A la cabeza Es en Casa de Victoria En donde Juan José Castro Y García Lorca Son presentados Las noticias De las atrocidades De la guerra Producen una sensibilización En el campo artístico Que dará lugar A redes de solidaridad Política Y de ayuda Para los españoles Y catalanes Que llegan del exilio También Para los que estaban En América En giras artísticas Y ya no podrán volver Como el caso De la compañía teatral De Margarita Girbu Castro Tenía un fuerte compromiso Con el republicanismo Y en esta cita Explicita el modo En que su filiación Con lo español Está presente en su obra Como homenaje A sus antepasados gallegos En 1933 Lola Membrives Otra de las actrices Favoritas de Lorca Estrena Voz de sangre En el Teatro Maipo De Buenos Aires La obra tiene Un éxito rotundo De público Alentado en buena medida Por las críticas celebratorias De los periodistas Entre ellos Edmundo Guibur Estrena Voz de sangre Agua Tal es así, que cuando el poeta llega a Buenos Aires invitado por Membrives y alentado por el éxito de su teatro, se convierte en una verdadera celebridad. Se queda seis meses en lugar de las pocas semanas previstas, desatando una suerte de Lorca manía. Margarita Girgú fue la actriz y directora predilecta de Lorca, y como mencionan sus biógrafos, es su artista fetiche y su musa inspiradora. Girgú estrenó sus obras cuando todavía Lorca era un escritor ignoto, y traba con él una gran amistad. Cuando río a Buenos Aires en 1937, debuta en el Odeón con Doña Rosita la soltera. Se había enterado del asesinato de Federico en gira en México, y esta noticia la afecta profundamente. A poco de llegar en diciembre de ese mismo año, Margarita estrena la cantata a la tumba de Federico García Lorca. Contexto del poeta mexicano Alfonso Reyes y música del compositor catalán Jaime Paiza, también exiliado en Buenos Aires. Las críticas de la época atribuyen a esta obra una alta intensidad emotiva, dramática y musical, al tiempo que mantiene paralelismos con bodas. Por ejemplo, en el modo de denominar a los personajes como la madre, la novia, etc. Al igual que en bodas, Margarita construye un clímax dramático en el personaje de esa madre a la que le matan al hijo. Este antecedente es importante, ya que cuando Girgú convoca a Geiburg para llevar la obra al cine, Jaime Paiza fue la primera opción para la música, aunque el compositor no accede, alegando que necesita dos años para componerla. Es así que Geiburg recurre a su amigo, Juan José Castro, que en palabras del director hizo una suite maravillosa, muy hermosa. Sin embargo, la inexperiencia cinematográfica de casi todos los hacedores del film acarrió grandes problemas para su realización. Los decorados de Rodolfo Franco dificultaban los desplazamientos de la cámara. El financiamiento del ex diputado socialista Silvio Ruggeri se quedó sin dinero. Los exteriores en Córdoba sufrieron las inclemencias de las lluvias y Girgú casi se retira en medio de la filmación cuando Geiburg intentó reducir su monólogo final del cuchillito. Con respecto a la música, a diferencia de la práctica habitual de ajustar la composición y grabación sobre el montaje del film, se compuso y grabó la música previamente, y el problema fue que luego no coincidía con el metraje de la película. Como comenta Miguel Ángel Coucelo, frente al descontrol de tantos talentos extracinematográficos, se impuso el asesoramiento técnico del veterano iluminador Roque Funes. A raíz de esta película se inicia una amistad personal y profesional entre Girgú y Castro, que como se aprecia en los sucesivos trabajos artísticos que realizarán juntos, en particular la dirección escénica que Margarita realiza para las óperas Lorquianas de Castro, Voz de Sangre y La Zapatera Prodigiosa, en Montevideo y Buenos Aires. El argumento del film sigue con bastante fidelidad el texto de Lorca, centrada en una pasión amorosa que termina en tragedia. La atracción irrefrenable entre Leonardo, que está casado, y la novia, a punto de casarse con otro, está reprimida por los odios entre las familias y los mandatos sociales y religiosos. El film incorpora un prólogo sin texto, con un gran despliegue musical, a modo de obertura, que ofrece una explicación política y social al odio de las familias. El padre y la familia acomodada es asesinado en una discuta por el recorrido del agua en un ambiente rural árido. La música incidental se enmarca en un estilo muy típico de la música cinematográfica de la época, denominado descriptivismo o ilustración musical, que se caracteriza por cambios muy contrastantes en la orquestación, registro, tempi y carácter que van variando cada pocos compases. Tiene la función de construir un acompañamiento fluido que subraya los movimientos visuales, al tiempo que favorece una amalgama que encadena los cortes del montaje, produciendo una sensación de constante devenir. Es decir, la música no presenta un plan morfológico autónomo, sino que va combinando un fluir de recursos y materiales muy variados que no se organizan mediante motivos, sino que su coherencia reside en el uso inconfundible y fácilmente reconocible por los públicos de la denominada escala española, como color tonal característico de las orquestaciones del nacionalismo español. En su mayoría, los giros sobre esta escala aparecen en sentido descendente, en algunos casos con progresiones que van cambiando de instrumentos y registros. Castro explicita este planteo estético cuando afirma, a propósito de su ópera homónima, el modo en que evita la utilización de motivos conductores recurrentes. El cine clásico internacional construye una enunciación que se convierte en dominante a nivel mundial. Como lo explica Miriam Hansen, mediante el concepto de modernidad vernácula, que apela a un sensorium global, moderno y cosmopolita, mediante el que el modelo cinematográfico norteamericano se reproduce y decodifica a nivel global. Intentaré en el breve tiempo de esta ponencia detallar algunos ejemplos significativos que dan cuenta de las operaciones y materiales musicales. El uso ubicuo en el cine clásico de los tópicos musicales de la hombra y la tempesta para construir el conflicto y desencadenar los clímax dramáticos y tensos están presentes en todo el film, como en esta escena del beso. La Biblia Julio Arce explica el modo en que se produce esta coincidencia entre el clímax musical y el clímax narrativo, emocional, en las escenas de besos del cine clásico. Compuesta con características del tópico de la tempesta, descriptos por Macleanan, la música comienza con un redoble de timbal y continúa con dinámicas creyendo hacia el forte, escalas veloces en las cuerdas, progresiones hacia el agudo, repeticiones que ganan en tensión, acentos con golpes orquestales y un movimiento intranquilo que se impulsa hacia adelante. Como veremos a continuación, el tópico de la hombra representa el clima de boda fúnebre, mediante acordes de tipo coral con el órgano de la iglesia al que se superpone un diseño descendente en las cuerdas graves en una tonalidad diferente que produce un efecto ominoso anticipando el desenlace fatal. Me interesa detenerme en la representación simbólica La música subraya el plano detalle del cuchillo con un comienzo sobre el tópico de la hombra, construido por un pedal de cuerdas tremolado y tenso, con notas sueltas en pizzicato e insistencia en la segunda menor. El cuchillo está particularmente puntuado con un glisando ascendente, levemente forzando en las cuerdas. Este simbolismo se repite en la pelea mortal entre Leonardo y el novio, enlazando a un motivo épico en los metales asociado al tópico de la llamada o from Paul, que se alterna con acordes con creyendo y silencio súbito en su forma dinámica, a la que se suma el recurso de las imitaciones y repeticiones insistentes a modo de amplificación dramática, o como lo expresó Castro, como obsesiones. Este fragmento establece puntuaciones bien definidas con los movimientos de la pelea en la imagen y cuyo clímax está conformado por las cuchilladas reforzadas por platillos y con glisandos agudos, ahora descendentes, para puntuar la caída de los dos hombres. El mismo motivo del horn call aparece previamente en la escena en la que acuchillan al hermano del novio, y si bien, como comentamos, la lógica general de la música no es motívica, el pasaje del horn call está presente en la representación de estas dos muertes. El simbolismo musical del cuchillo es una de las cuestiones que Castro traslada también a la ópera posterior, como se evidencia en esta cita. Castro rechaza el uso de modismos, tipismos o folclorizaciones explícitas o citadas. Cito, nunca usar giros o ritmos auténticos ni del folclore español ni del acervo o vernáculo argentino, sino servirme de invenciones propias nacidas en el ambiente y el clima especiales de ambos pueblos. A diferencia de esto, propone, cito, una síntesis de todos sus elementos, traducida en una modalidad, sabor o aire, y expresado con los elementos técnicos más perfectos. Fin de la cita. Sin embargo, en la película se permiten licencias para el uso de este tipo de recursos más explícitos, como el uso de castañuelas, escalas y ritmos típicos. La música diagética tiene una gran importancia en el film y en la obra teatral de Lorca en general. Me interesa detenerme en la canción Verde que te quiero verde, perteneciente al romance sonámbulo de Lorca y que forma parte de las seis canciones de García Lorca que compone Castro el mismo año, para soprano y piano, y que en el film está incluida en versión orquestal con varias diferencias de tempo o textura. Verde que te quiero verde, verde viento, verde estrada, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su barata. Verde carne, verde trino, con ojos de frío atlada. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, y ella no puede mirarla. La escena de la canción Despierte la novia combina recitados con estribillos cantados, y Castro realiza la operación compositiva de retomar el motivo de la melodía del estribillo para desarrollar variantes en alternancia con el acompañamiento orquestal, cuyo motivo también anticipa en una escena anterior. Despierte la novia, despierte la novia. Despierte la novia, despierte la novia. Despierte la novia, despierte la novia. ¡Salud! Esta escena, que amalgama canto y recitado, refleja fielmente el espíritu lorqueano, en el que la voz del pueblo es central. Para cerrar esta presentación, me interesa poner en perspectiva lo que podríamos denominar el legado de este film único. Es la primera película compuesta integralmente por un compositor académico de gran prestigio, que se movía con igual su altura tanto en los círculos de la llamada alta cultura, como en el circuito de la difusión masiva y la llegada a los públicos populares. Esto se pone en evidencia en su constante aparición en las revistas del espectáculo de la época, que dicho sea de paso, destinaban una sección a las noticias y críticas de los conciertos del Colón y otros teatros. Podemos apreciar esto en la fotografía de tapa de la revista Sintonía y en el título del reportaje. Juan José Castro cree en el sentido musical del pueblo. Juan José Castro cree en el título de la revista Sintonía y en el título de la revista Sintonía y en el título de la revista Sintonía. Estoy hipotetizando que esta película se enmarca en una vocación del compositor por llegar al gran público, o al pueblo, a través de la calidad musical y sin concesiones neopopularistas, como se denominaban en la época. Cinematográficamente, Bodas inaugura toda una serie de films de temática y ambientación española, que se realizarán en la Argentina con bastante éxito y que en algunos casos se exportarán a España. La película, aunque fue realizada de modo tangencial al sistema industrial de estudios, anticipa el modelo venidero que comienza a direccionar el espectáculo cinematográfico hacia las clases medias, con guiones basados en obras de la literatura universal, incremento en los valores de producción y música a cargo de compositoras reconocidos. Para Castro, Bodas de Sangre no termina con la película, ya que realiza un proceso de reelaboración de los materiales musicales, que se corporizan en una versión musical de la obra de teatro estrenada en el Sodre de Montevideo, y luego sumentada a ópera. En los dos casos, con Margarita Girgú a cargo de la puesta en escena. Bueno, muchísimas gracias Rosa, muy buena presentación. Abrimos la ronda para preguntas, consultas. Había una que veo que pregunta Mariana Signorelli, que está en el chat, no sé si la viste Rosa. No, todavía no. Que creo que se refería a cuando estábamos pasando a Verde que te quiero ver. Si las músicas y las áreas de la ópera y de la película son las mismas y se está autocitando. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la organización del Congreso, al Comité de Lectura, y felicitar a mis colegas, que no tuve oportunidad de decirlo al comienzo. Con respecto a esto, bueno, la comparación entre la música de la película y la ópera es algo que viene a continuación, ¿no? Que tuve que aguantarme para no meterlo dentro de esta presentación porque requiere otro estudio, ¿no? Que puede ser como una continuación. En verdad, son obras bastante diferentes, muy diferentes, tienen muy poco en común. Y las áreas no, no son las mismas. De hecho, todo esto que está diciendo Castro de que no va a ser alusiones folclóricas facilistas y que él le escapa a eso y que usa un lenguaje más abstracto, bueno, es como una concesión que sí hace en la película y que no está en la ópera. La ópera es bastante, el lenguaje es bastante más moderno, bastante más abstracto, si se quiere. De hecho, en Despierte la Novia ni siquiera es la misma melodía. El carácter es distinto, es mucho más sombrío y acá en la película es un coral brillante y popular y en la ópera tiene otra connotación. Digo esto sobrevolando porque ese trabajo de pensar un estudio comparativo entre estas dos obras todavía no lo he realizado, que está pendiente. Son simples impresiones a partir de tomar contacto con estas dos. No sé si te contesto, Mariana. Mira, ahí en el mismo sentido, pero bueno, evidentemente es lo que, como decís vos, lo que se viene ahora es comparar esas dos obras. Silvina Mancilla pregunta ahí por el chat cómo va la escena final del cuchillito en el film. En el caso que tenga música, en la ópera hay un cromatismo de segundas menores. Bueno, pregunta específicamente sobre, empieza ya a comparar escenas entre la escena de la ópera y la película. Bueno, me falta ese análisis. En el film termina como especializando muy breve. También hay un problema, que la película en el final, la copia que tenemos está cortada, termina de manera muy rara, como muy de golpe, y esa placa final, hice un poquito de trampa y le agregué una música para la presentación, pero en el final pareciera que la música se corta. Entonces, ahí ya estamos en un problema. Habría que ver si en algún momento aparece alguna copia mejor que permita ver, comparar estas dos escenas. Lo que yo noté es un glisando ascendente en el sobreagudo, ¿no? Con esta casi asociación motivada entre el filo y el cuchillo y el sobreagudo en los violines. Pero ahí habría que estudiar un poco más y ser cuidadosos con tener la copia completa, un final completo de la película para no inferir cosas que a lo mejor no fueron hechas así. No sé si Silvina te contestó. Te quería pedir una aclaración ahí, porque vos mencionaste que la música, además con las fuentes que tenés, la música se compuso antes del montaje final, pero después vos mencionás que es una música muy ligada a la diegética, digamos, a la narración. Pero no me queda claro si entonces él compuso ya teniendo una especie de didascalia de las escenas, o, digamos, no termino de entender cómo es que fue el proceso de composición. Igual está muy bueno lo que vos das cuenta acá, es que eran un montón de artistas notables, pero que no estaban en la industria del cine, entonces que pasaron estos errores de falta de oficio de esa disciplina. Pero no me queda claro eso, si lo podés ampliar. Bueno, sí, es así. Por supuesto que el guión estaba escrito y el guión, y seguramente un guión técnico con la duración de los planos y las escenas. Dicho esto, hay otra cuestión. Este lenguaje, este descriptivismo, esta ilustración musical, o como lo llama Teodor Adorno y Eisler, este Mickey Mouse effect, este efecto Mickey Mouse, realmente, que es una música que, aunque no esté hecha sobre las imágenes, cualquier imagen le queda bien. Es muy probable que, aunque no esté exactamente puntuado todo el tiempo, las mismas inflexiones musicales son muy generosas para combinar con alguno de los tantos movimientos de las imágenes. Un ejercicio que yo hago con mis alumnos, de poner cualquiera de estas músicas, cualquiera de estas imágenes, y sorprende la forma en que combinan casi aleatoriamente. Igualmente, o sea, no hay demasiados datos con respecto a esto, si a lo mejor se hizo algún tipo de ajuste, pero acá vemos el problema que tuvo Gibur, que es que el montaje lo ajustó de alguna forma a la música. Por otro lado, yo no descarto que algo se haya combinado en rodaje, porque en una de las cartas que Castro le escribe a su familia, dice que está en Córdoba en el rodaje, y cuenta esto de las lluvias, y que está trabajando en la película. Yo no me puedo dar cuenta qué es lo que estoy haciendo ahí, porque si la música estaba pregrabada, inclusive las canciones están hechas en set, no están hechas en los exteriores que grabaron en Córdoba. Entonces, yo me imagino que a lo mejor algo colaboró en esto de los tiempos, o en la grabación de determinadas escenas. Son todas inferencias, porque la documentación es relativamente poca. No sé si más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, hay mucho ahí, mucha ayuda para seguir explorando, que esperaremos ansiosos, próximos resultados. Y para cerrar esta mesa de hoy, Guillermo Delmas sigue con Juan José Castro, si querés andar, mientras yo te presento preparando tu PowerPoint, en el caso de él va en vivo y en directo. Guillermo Delmas va a presentar su trabajo, se titula una cruzada de Juan José Castro, cruzadas entre comillas, el estreno de la Sinfonía Nº 7 de Leningrado de Dmitry Justakovich en Buenos Aires en 1943. Guillermo es doctorando en Historia y Estudio de las Artes en Filosofía y Letras de la UBA. Él es licenciado y profesor superior en Artes y Orientación Música en la misma facultad. Fue becario de investigación en la Biblioteca Nacional y asunto de la Cátedra de Música Latinoamericana y Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 2012 y 2014. Actualmente es investidor y responsable de la sección Música y Tradición Escrita del Instituto Nacional de Psicología, independiente de la Historia de la Música Argentina en la Facultad de Arte y Ciencias Musicales de la UCA. Integró e integra equipos de investigación en Universidades Nacionales, la de Filosofía y Letras y de la UNA. Su campo de estudio es la relación música y política en la música occulta argentina, especialmente en el contexto del primer periodismo y su relación con el exilio español. Bueno... A vos te aviso yo a los 20 minutos, pero estamos bien, estamos bien de tiempo. Dale, dale. Gracias Martín por la presentación. Una cuestión de logística, Cristian está compartiendo el Power, ¿no? Sí, ya no, correcto. Dale, perfecto. Entonces yo te voy indicando el paso de cada una. De acuerdo. Dale. Bueno, voy a comenzar agradeciendo a la Comisión Organizadora del Congreso y al Comité de Evaluación, que me permitió estar aquí presente. Este trabajo analiza el estreno sudamericano de la séptima sinfonía Leningrado en Do Mayor Opus 61 de Dmitri Shostakovich, bajo la dirección de Juan José Castro. El concierto tiene como objetivo, a partir de este estudio de caso, pensado el concierto como una instancia de articulación entre música y política. Los conciertos tienen la capacidad de vehiculizar ideología por múltiples días. Para reconstruir el sentido político del concierto, consideraré un conjunto de factores que intervinieron en el proceso, por el cual una instancia tradicionalmente asociada al ocio y al placer estético, se convirtió al mismo tiempo en una oportunidad de posicionamiento político. Pasamos. A través de un análisis que combina perspectivas musicológicas e historia cultural, en la que se tienen en cuenta estudios previos de Carlos Manso y Omar Corrado, y a la que se suma nueva documentación, intento dar cuenta cómo el universo simbólico que giró en torno a Shostakovich y su obra se trasladó a Buenos Aires, resignificándose a partir de la intervención de Juan José Castro y problemáticas locales. En este sentido, considero que la ideología, siguiendo a la musicóloga Paulcher, contrariamente a los argumentos esencialistas, no está implantada de manera fija ni en un estilo ni en una obra, sino que se ascribe a un contexto cultural y performativo. Siguiente. La cruzada de Juan José Castro. El 4 de noviembre de 1942, cinco meses antes del estreno, Juan José Castro dirigió en Buenos Aires un concierto sinfónico organizado por la Junta de la Victoria en homenaje a los héroes de Stalingrado, y cuyo programa fue estrictamente soviético. Las autoridades municipales prohibieron el evento argumentando que no podía realizarse un concierto en el que está involucrado un país con el cual Argentina no tenía relaciones diplomáticas. Luego, a partir de una apelación del diputado radical Héctor González Iramaín a la censura, el entonces presidente de la Nación, Ramón Castillo, otorgó la autorización correspondiente para que se realice el concierto. Siguiente. Con pleno conocimiento de los efectos que generaba a las autoridades oficiales cualquier manifestación artística relacionada con la cultura soviética, Castro se involucró en el estreno sudamericano de la séptima sinfonía de Shostakovich. Esta obra goza de una nutrida literatura dedicada a ella. Por ello, solo recordaré brevemente que fue compuesta en 1941 durante el asedio de la Alemania nazi a Leningrado, ciudad a la que está dedicada y por la cual fue popularmente conocida como Sinfonía de Leningrado. Un año después fue estrenada, aún bajo el bloqueo militar alemán y en situaciones muy particulares, en la ciudad de Kumbiger. Por estos motivos, la obra se convirtió rápidamente en un símbolo de lucha antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Contribuyó asimismo a este significado la odisea que emprendió para ser conocida en Occidente. Luego de ser microfilmada y transportada clandestinamente, fue estrenada en Nueva York por Arturo Toscarín. El siguiente destino de la Sinfonía de Leningrado sería Buenos Aires. Siguiente. El estreno local en 1943 no estuvo exento de singularidades. El concierto no formó parte del programa de ninguna orquesta o teatro, sino que fue organizado fundamentalmente para dar a conocer la Sinfonía. Para llevar adelante la interpretación, se conformó una orquesta especial de 110 músicos. La Sinfonía fue la única obra del programa, por lo que el público que asistió se movilizó por el único interés de oír la Sinfonía Shostakovich dirigida por Castro. Fue transmitido por radio a todo el país y a gran parte del continente. Dos días antes del estreno, Castro recibió un telegrama del compositor ruso en la que le expresó. Me alegro saber que mi Sinfonía se interpretará en Argentina. Saludos a los oyentes, orquesta y rector. Siguiente. De acuerdo con lo anunciado, estaba pautado una única interpretación en Buenos Aires. Sin embargo, luego del estreno en el Gran Rex y ante el impacto generado, se reestrenó un carácter de concierto popular en el Luna Park. Y lo que iba a ser un hecho local, rápidamente se convirtió en una gesta regional. No solo se interpretó más de una vez en Buenos Aires, sino que también en Montevideo. A partir de la reconstrucción de las interpretaciones, se infiere que en 1943 se interpretó en dos oportunidades en Buenos Aires. También ese año se estrenó en Montevideo, reiterándose el concierto en 1944 a beneficio de las Naciones Unidas. Finalmente, en 1946, se volvió a interpretar dos veces en la capital argentina. Siguiente. El caso Justakovich en Buenos Aires. Un aspecto importante que contribuyó al sentido político de los conciertos fue su recepción. Para esta presentación me voy a concentrar en los realizados en Buenos Aires en 1943 y 1946. El estreno y los sucesivos conciertos se convirtieron en eventos de relevancia, que sobrepasaron los límites del campo musical e interpelaron a la intelectualidad y al mundo artístico. Los debates y las creaciones artísticas que surgieron tuvieron como núcleo temático la relación arte y política. A raíz de todo ello, el concierto fue bautizado como el caso Justakovich por Nicolás Nabokov, hermano de Vladimir, en un artículo publicado en la revista Sur. La riqueza documental producida por el caso excede los alcances de este estudio. No obstante, presentaré un corpus representativo del amplio espectro de voces ideológicas e interdisciplinarias que se hicieron presentes. El espacio en donde mayor repercusión tuvo fue en la llamada por Ricardo Pasolini, cultura antifascista en Argentina. La noticia del estreno rápidamente hizo eco en la izquierda local. La revista Nueva Gaceta, órgano de la agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores, dedicó un número al asedio del Inmigrado. Allí, junto a los aportes de Héctor Agosti, Pablo Rojas Paz, León Klimovsky, Ricardo Baeza, entre otros, se incluyó el artículo El artista soviético en la batalla contra el invasor, de Justakovich, el cual fue promocionado desde la portada de la revista. Siguiente. Los conciertos de 1943 fueron celebrados por el antifascismo local. Los múltiples sectores que formaron este frente se refirieron al fenómeno bajo una misma retórica. Mensaje de héroes, exaltación del triunfo de la humanidad, magistral apotosis de la lucha del pueblo soviético, un llamado a los pueblos que luchan por la libertad, etc. Son frases representativas del estilo narrativo que predominó en la prensa. Cabe destacar también cómo a través de esta perspectiva se enfatizó el concierto como una instancia con valores en sí mismo y en el cual Castro tuvo un papel determinante. El filósofo socialista Atilio Torraza lo consideró un acontecimiento memorable y garantizó el éxito en todos los países aliados en que se realice. Para el diario comunista La Hora, el concierto remarcó la capacidad de la música para fortalecer la pasión antifascista. En este sentido dio a conocer una carta pública de Raquel Alperovitch, dedicada a Castro. En ella se expresó Le agradezco por haberme llevado a mi país. Me puso usted ante mis hermanos luchando en el frente contra el enemigo feroz y a mi vieja madre colaborando con ellos. Vi a todo mi pueblo de pie dispuesto a luchar hasta vencer. Cabe destacar cómo en este gesto de gratitud subyace al mismo tiempo la transcripción de la experiencia del concierto de sentido político. Siguiente. La Italia del Pópolo, diario oficial del antifascismo italiano en el país, tituló la nota de Mario Troisi sobre la velada como expresivo canto contra el crimen de la guerra. El exiliado español Paco Aguilar postuló en un mundo de América fuerte y libre que acudió al llamado de Juan José Castro a oír un grito de dolor, un grito telúrico en do mayor y en cuatro movimientos. Una contribución significativa del sector republicano español en Argentina será la circulación de información sobre Sostakovich, aspecto que se evidenciará en los conciertos de 1946 y al cual volveré más adelante. La prensa especializada no fue indiferente al fenómeno. Le dedicó un significativo corpus de artículo en donde el debate principal giró en torno a la significación musical. Más allá de la discusión entre adeptos y escépticos de la competencia de la música para aportar significados, hubo consenso en destacar la participación de Castro en su rol como director del concierto y como activista del devenir del campo musical. En tal sentido, José María Fontoba expresó que, ante el criterio irrazonablemente conservador que organiza los programas del Teatro Colón, el director argentino no podía estar desvinculado del estreno de la Sinfonía de Sostakovich en Buenos Aires. Siguiente. Algunos medios pusieron foco en la recepción de los asistentes de los conciertos. De acuerdo con el cronista de la revista Sintonía, el público de Buenos Aires rindió dos homenajes memorables que se confundieron en una sola y profunda emoción, la gesta heroica de Sostakovich y de Juan José Castro. Muchas de las imágenes que acompañaron la reseña y evidencian la popularidad de Castro conquistada por la retribución del público una vez terminados los conciertos. Siguiente. Por su parte, los nacionalistas juzgaron al fenómeno desde una perspectiva negativa. Lo consideraban un asunto eminentemente político y acusaron a Castro de responsable. Argumentaron que la partitura ingresó al país por medio de la gestión del director. De acuerdo con su criterio, Castro estaba a cargo de toda la propaganda musical soviética en Buenos Aires y era además un admirador del sistema bolchevique. Asimismo, estaban convencidos de que el concierto fue organizado por y para la sovietfilia local. Porque mientras que para el resto de la prensa, al concierto asistió el pueblo que honra las tradiciones democráticas o todas las esferas sociales, intelectuales y artísticas de Buenos Aires, para ellos la sala estuvo repleto de marxistas. Siguiente. Los conciertos de 1946 acentuaron aún más la resignificación en clave local de la obra de Shostakovich, especialmente con respecto a Juan José Castro. El programa del concierto ofrecido en el Luna Park de ese año es un ejemplo de la sociabilidad intelectual y artística antifascista que a partir de 1946 devino en gran parte en un frente crítico del peronismo. Por su diagramación y contenido, el programa está más emparentado con las típicas revistas culturales antifascistas que con los programas de concierto habituales. Está ilustrado con trabajo de los artistas Juan Carlos Castañino, Alicia Penalba, Andrés Calabrese y Orlando Pierri. Asimismo, por sus características visuales, las cuales refuerzan el contenido de los artículos, las representaciones pueden ser consideradas bajo la noción Imágenes Manifiestos, acuñado por Andrea Junta. Finalmente, además de la poesía de Rafael Alberti, contiene artículos de Cayetano, Córdoba y Turguru, Leopoldo Hurtado, Aaron Copland y el mismo Shostakovich. Como mencioné anteriormente, los exiliados españoles contribuyeron a este caso no solo a través de los comentarios de Paco Aguilar o la poesía de Alberti. También fueron importantes por su labor editorial. Gracias a esta, se puso en circulación información e ideas sobre el compositor ruso. En 1945, la editorial Poseidón editó en español Shostakovich de Víctor Elitzerov con traducción de Hilda Labrada Bernal. Este caso constituye un claro ejemplo de lo afirmado porque gran parte del contenido del programa fue extraído de la edición recién mencionada. Siguiente. Para esta ocasión, los juicios sobre el rol de Castro fueron marcadamente más políticos con respecto a 1943. El último capítulo del programa es una muestra de ello. Allí se realizó una transferencia de los significados atribuidos a Shostakovich y su obra hacia el director y su contexto. El artículo se titula Juan José Castro, Artista de la Libertad y se caracteriza por un estilo narrativo poco frecuente en los programas de concierto donde lo político tenía vedada la entrada. Cito. Abundar en detalles cronológicos sobre la vida y la obra de Juan José Castro sería distraer al lector con imperdonable recurso biográfico, incurrir en inútil repetición. Lo que interesa destacar es la personalidad cívica del artista. En Castro se dan dignamente dos valores, el de artista y el de su insobornable posición democrática, que confirman las palabras de Shostakovich cuando afirma que no hay música sin ideología. Sin decir. Finalmente, el artículo concluye dominado por un lenguaje bélico. Héroe de la resistencia, Castro vuelve hoy a empuñar la batuta para ofrecernos una nueva versión de la séptima sinfonía, vigorizada por su propia experiencia en la lucha por la libertad y robustecida por la fe en el porvenir. Fin de cita. Más allá del sentido que le dieron las diferentes orientaciones ideológicas, es importante destacar que la figura de Castro no pasó desapercibida. Fue un elemento que, junto con la obra y su autor, cargó de sentido político al caso. Siguiente. Los conciertos de 1943 y 1946. ¿Interpretaciones estratégicas? El llamado caso Shostakovich en Buenos Aires se constituyó como tal por la coyuntura en la que se desarrolló. A principios de los años 40, Argentina no escapó de la polarización política que azoraba a Occidente. Su neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial no la preservó de la segmentación sociocultural entre fascismo y antifascismo. La cual a partir de 1946 se resignificó en peronismo y antiperonismo. Los conciertos y su recepción hay que leerlos sin perder de vista estos aspectos. No debemos olvidar que los juicios y las manifestaciones fueron realizados a partir de una lectura contextual y muchas veces dominados por una ideología particular. Bajo esta misma premisa podemos interpretar la decisión de Juan José Castro de realizar los conciertos en 1943 y 1946 debido a que ambos contextos conllevan una fuerte carga simbólica para él. En el primer caso va a coincidir con la cesantía de sus cargos en el Teatro Colón y en el Conservatorio Nacional de Música por firmar un manifiesto junto a otros intelectuales en contra del golpe de estado del 43. En el segundo caso se justificaría ante su posición crítica hacia el peronismo. En 1945, un año antes de la segunda interpretación, Castro compuso la Marcha de la Constitución y de la Libertad, emblema musical de la Unión Democrática y participó del concierto homenaje a Román Rolán en Buenos Aires. Castro formó parte de una tradición que creía que la música no debía contaminarse con la política. Sin embargo, en ocasiones como las recién mencionadas o nuestro caso de estudio, paradójicamente sucedía lo contrario. Siguiente. El director no manifestó públicamente que las interpretaciones se debieran a un impulso ideológico. Sin embargo, en su opinión sobre la obra de Shostakovich se pueden hallar indicios al respecto. La sinfonía Shostakovich tiene ante todo un sentido musical unigrosal. Es una obra que tiene valores musicales suficientes para no necesitar de anécdotas de ninguna clase para que tenga trascendencia extraordinaria por sí misma. Pero es innegable también que la obra puede ser considerada en la hora actual como un símbolo para los que luchan por el bien, por la verdad y por la libertad. Fin de cita. Siguiente. A modo de cierre. Frente a la aparente apoliticidad de la música culta argentina de mediados del siglo XX, la interpretación de la séptima sinfonía Shostakovich en Buenos Aires bajo la dirección de Juan José Castro constituye un punto de referencia para pensar la irrupción de lo político a un ámbito históricamente asociado a lo estético. Por un lado, el concierto de sentido político es una instancia de encuentro entre la música y la ideología. Poner en acto una obra con las características de la sinfonía de Shostakovich en 1943 y 1946 fue un hecho artístico al mismo tiempo que una forma de intervención política desde este campo. El universo simbólico alrededor del fenómeno fue producto de un cúmulo de significados. Además de aquellos que acarregaba la figura del compositor ruso y su sinfonía, el caso se consolidó con la polémica en torno a Castro. El estreno de la sinfonía de Leningrado en Buenos Aires hubiese sido un acontecimiento importante, pero posiblemente no hubiese existido un caso Shostakovich sin la intervención del director argentino. Por otro lado, el concierto de sentido político también es un acto performativo que tiene la capacidad de despertar en un contexto estético lo político. Recordemos, por ejemplo, el sentimiento que impulsó la carta pública de Alperovich dedicada a Castro luego del concierto. O bien, cómo la recepción colaboró con la construcción del significado. Porque, más allá de las perspectivas positivas o negativas de los juicios, todos coincidieron en un aspecto. Tanto antifascistas como nacionalistas e incluso la prensa especializada se pronunciaron políticamente ante un acontecimiento musical. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por la precisión. Estamos ya al filo del cierre, pero creo que valerá la pena abrir una ronda de preguntas para el trabajo. No sé si alguien quiere comentar algo. Romina de Cilio ha levantado la mano. No se te oye, Romy. Tenés que abrir el... Ah, ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ahora sí. Bueno, felicitaciones, Guillermo, por la presentación. Reinteresante. La pregunta que yo tengo es si, digamos, si Castro vuelve a dirigir esta obra en el momento posterior, digamos, en el momento de la Guerra Fría. y si tiene, digamos, si adquiere otras resonancias. No sé si vos has podido indagar eso. Posterior a la Segunda Guerra, me refiero. Perfecto. La representación posterior a la Segunda Guerra sería la del 46, en donde se realizó en una fecha en la cual ya, si bien no había asumido todavía Perón, ya las elecciones generales ya habían... se sabía que Perón había ganado las elecciones generales. Y hasta donde yo pude indagar es la última representación. Las últimas dos del 46, ¿no? Que está hecha bajo la misma lógica. La primera en el Carmen Rex, y la segunda como concierto popular a precios populares en el Luna Park. Ok. Está bien, está bien. No, yo me refería a si había después, por ejemplo, una década después, ¿no? No, no, no. Hasta donde yo tengo indagado, no. Muy bien. Gracias. Hernán Vázquez también levantó la mano. Hola, gracias. Espero que me escuchen bien. Sí. Perfecto. No sé qué tengo que apretar ahí. Bien. Bueno, felicitaciones, Guillermo, y felicitaciones a todos los que integraron a esta mesa, que la verdad es muy interesante todos los trabajos. Guillermo, quería consultarte si has podido indagar o en los programas de mano figuran el listado de intérpretes. Porque me parece interesante, a mí me resulta interesante, a lo mejor no lo es, no sé, las personas que participaron en esas orquestas ad hoc que se armaron, ¿no? Al principio creo que pusiste que eran del Apo y de la Radio Belgrano, pero, digamos, eso creo que también es un elemento interesante para marcar un poco el... Bueno, quiénes apoyaban, porque, bueno, los músicos de orquestas generalmente son, bueno, trabajan por un sueldo, digamos, ¿no? Pero en esas circunstancias tal vez aparecen otros elementos. No sé si tenés datos sobre ese tema. Bueno, gracias, Hernán. Antes de responderte, quiero agradecer también y felicitar a los compañeros de la sesión, que, bueno, seguramente después voy a escuchar detenidamente y seguiré anotando las consultas que tengo, esos fueron muchas. Sobre tu pregunta, Hernán, hasta donde yo pude indagar, no encontré los nombres de las personas que participaron. El listado de profesores y de músicos. Hasta donde C, en un principio estaba pensado solo que la orquesta de la Radio Belgrano interprete la sinfonía, porque Castro era el director de esa radio, de la orquesta de esa radio en ese momento. Pero cuando pusieron a ejecutar la obra no funcionaba musicalmente y entonces empezaron a buscar profesores de la APO para reforzar la orquesta. Y ahí se constituyó esa orquesta de 110 músicos, que en un principio no estaban. Con respecto a la orquesta de la APO y esa intención, que, bueno, muchas veces los profesores tocan por un interés económico no es seriamente político, en 1945 Castro dirige ese homenaje que yo menciono en la ponencia a Román Rolán. Él dirige ese concierto sin ningún, sin remuneración económica, lo mismo que la APO. La orquesta que adhiere ese homenaje a Rolán es la APO también. Que en ese momento, hasta donde yo pude encontrar, tiene una posición bastante combativa sobre las instituciones oficiales. ¿Perdón? No, hay un eco. Me parece que hay un micrófono abierto, pero ya está. Bueno, eso, nada más me decía que la APO... Perdón. No, igual se está respondiendo. Quedaría, creo que alguien, si podemos hacer una última pregunta, lo veo a Leonardo Mancino y Marina. Si pueden ser breves, que ya estamos pasaditos. Sí, bueno, muchas gracias. Qué interesante, Guillermo, este tema. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Si mal no recuerdo, dijiste que fue en mayo del 43 que se estrenó en Buenos Aires, ¿no? No, en abril. En abril. Además no fue la segunda. Porque yo recién googleé y la brecha de ingreso al sitio de Leningrado fue el 18 de enero del 42, no, del propio 43. Así que evidentemente esto era muy potente. Y mi pregunta concreta es, ¿en qué medida la crítica que recibía Castro era como una crítica a una actitud pro bolchevique o una defensa del nazismo? Esa es mi pregunta. Y te digo por qué me pasa eso por la cabeza. Porque en Uruguay nosotros tuvimos una actitud, aunque éramos neutrales, una actitud absolutamente anti-nazi. En 1938 expulsamos el Graf Spee del puerto Montevideo y los ingleses los hundieron y no les permitimos quedarse a los navegantes alemanes, a los nazis, y se refugiaron en la Argentina. Entonces, ¿hay alguna información con respecto a eso? ¿Operó toda la maquinaria pro nazi que hubo en la Argentina en esta polémica con el estreno de la séptima de Jostakovich? Bueno, gracias Leonardo por las preguntas. A ver, si te entendí bien. Sí, por supuesto que sí. En cuanto a la prensa he estado dividido en esta dicotomía entre antifascismo y nazismo. Esa es la manera en la cual se organizó la crítica. Pasolini se refiere de manera muy interesante a este tema porque no hay que entenderlo al antifascismo como una pro bolchevique o pro marxismo. Él habla de una sensibilidad antifascista la cual se constituyó por un cuerpo de idea, por un ideario que iba desde el republicanismo, el liberalismo argentino hasta el marxismo. Uno ve en esas revistas gente que era antimarxista pero participaba también de este mismo movimiento. Del lado enfrente sucedía exactamente lo mismo, digamos. El fascismo que encarnó muchas veces el nacionalismo no necesariamente estaba a favor del nazismo, ¿sí? Pero en esa batalla ideológica contra todo lo que tiene que ver con la sovietfilia apoyaba al nazismo, digamos. Entonces ahí hay que entenderlo desde esa perspectiva, porque uno por ahí en esas revistas culturales de la época, de los 30 al 50, encuentra gente, ¿no? Por ejemplo, el español Ricardo Baeza era un republicanista, no necesariamente marxista, pero escribía en la Gaceta, digamos, que era el órgano de los marxistas. Entonces, hay que entenderlo bajo esa dicotomía interesante que plantea Pasolini. En cuanto a lo de Uruguay, sí, por supuesto que sí, e incluso, te digo, hasta donde yo pude indagar, lo de Uruguay es mucho más intenso que lo que sucedió en Buenos Aires. Que obviamente, una cuestión de recortes, no me pude explayar en ese tema. Incluso Castro, no es solo celebrado por el público en Uruguay, sino que también se junta con el embajador ruso en Uruguay, y también con el vicepresidente, que en este momento no recuerdo el apellido, pero que era un melómano, que tenía bastante conocimientos musicales, que hizo incluso críticas sobre el concierto, y se fue a saludarlo especialmente a Castro. Y obviamente en Montevideo está todo el exilio argentino. Héctor Agosti, que escribe en este número de Gaceta, estaba exiliado en Montevideo en ese momento. Y después, obviamente, con el peronismo también, muchos exiliados van a pasarse del charco y van a escribir desde ahí. Y no me acuerdo qué otra cosa más me consultaste. No, no, era básicamente eso. Gracias por esa aclaración. Porque no estoy tan al tanto de lo que sucedía en ese momento en Argentina. Gracias, Guillermo. Reinteresante. No, por favor. Una cosita más. Que era sobre cómo llega la sinfonía, ¿no? Sobre eso también hay mucho trabajo, sobre todo desde el punto de vista diplomático. Si no recuerdo mal, a tres meses del estreno en la URSS, llega a la partitura a Nueva York. Con una rapidez increíble. Así que, era una bandera, realmente una bandera del antifascismo. Y obviamente por debajo subyace muchísimos intereses económicos, ¿no? Porque no fue tan fácil. Bien, bien. Bien, Marina. Hola, buenas tardes, noches. Mi pregunta es para Guille y para Rosa. Me gustó el panorama que se fue armando entre ellos de la obra de Castro. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes, en todo este trayecto de investigación, evalúan o nos pueden comentar, por ahí un poquito más de profundidad, cómo se fue llevando Juan José con estos cruces, con lo político, lo social, con el lenguaje cinematográfico en el caso de Rosa? Rosa, si bien bastante de las ponencias lo expresan, pero si ustedes, en esas cartas que él escribía, ustedes pueden dar alguna seña más de toda esta cuestión y cómo ellos veían la recepción de sus producciones, bueno, cinematográfica, musical, interpretativa, como para unir estas dos ponencias que estuvieron muy interesantes. Rosa. Gracias, gracias por la pregunta. Y con respecto a esta película y al cine o a otras cosas relacionadas con el cine, yo lo que observé es el compromiso de Castro con lo que en la época se denominaba el antifascismo, como lo dijo claramente Guillermo, que no era ser marxista o no era un partido, sino que era una suerte de compromiso humanista, de libres pensadores, mucho más amplio que tal vez una puja política. En el caso de la película, lo que yo puedo contar es todo el compromiso que tiene Castro con la República Española, con los músicos exiliados de la República Española, por ejemplo, toda la ayuda que le brinda a Julián Bautista, que tenía la entrada proscripta por el decreto, no me acuerdo el número, que prohibió el ingreso de indeseables que eran judíos y rojos, es decir, justo en el momento que termina la Guerra Civil Española y comienza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, él, por ejemplo, ayuda, en este caso a Julián Bautista, consiguiéndole un contrato, pero a tantos otros. Y también la manera en que estaba conectado, por ejemplo, con todo el círculo de poetas exiliadas, de Rafael Alberti, de María Teresa León, etc. Entonces, coincido absolutamente con lo que comentó Guillermo, que su compromiso humanista, republicano, antifascista, por supuesto que es una actitud política y por supuesto que trasciende lo que después vamos a ver como los dos bandos de la Guerra Fría. Y por supuesto que se choca con todo el fuerte fascismo que existía en Argentina, como comentó Leonardo. Guillermo, no sé si querés decir algo vos y ya cerramos. Vale, gracias Marina por la pregunta, es larguísima de responderla. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Yo hace un tiempo vengo trabajando esta idea del concierto, y justamente el concierto de sentido político a partir de los conciertos de Juan José Castro. Yo creo que él es del director argentino más importante en la construcción de este tipo de conciertos, en donde uno no solo va a escuchar música, sino que ya va movilizado por una idea política fija. Yo creo que él estaba bastante seguro de este tipo de cosas. Hasta donde yo sé, él era una persona que manejaba muchísimo los programas que organizaba. Incluso se ha bajado de programas de conciertos en donde no le dejaban organizar los programas. Entonces a partir de esto uno ya tiene claro de cómo él organizaba los conciertos. Después estoy tratando de hacer lo más sintético posible. Ah, bueno, el artículo donde yo mencioné sobre Roland también es claramente, ¿no? Es un concierto homenaje donde no hay ningún interés económico, y él adhiere junto con la APO para dirigir a Román Roland, que recordemos, es el modelo intelectual antifascista más importante de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En Buenos Aires. Así que, bueno, no sé qué más decirte para no irnos con la rama. Bueno, gracias, Guille, gracias Rosa también. No, a vos, por favor. Bueno, muy bien, gracias a todos. La verdad que fue una mesa sumamente fructífera, productiva, con un montón de... Y que alegra saber que tienen un montón de trabajo por delante, que esperaremos ansiosos para ver cómo siguen esas tramas. Terminamos entonces esta primera jornada de congreso de Argentina en Musicología. Nos vemos mañana ante un rato, a las nueve y media, en la próxima simposia. Acuérdense que en el programa que tienen todos por ahí, están los accesos a cada una de las sesiones con el link de MIT. Buenas noches y gracias a todos.